Ella esta noche ha preparado cabaret Don Pipo, usted está con la familia de Montserrat Así es, me traslado al tiro ¿Con quién está? Estoy con la abuelita La abuelita que no... La abuelita La abuelita me pega a mí La invito a ponerse de pie Ven, me compáñeme A ver La señora Norma La duele más rato Bájeme la música Señora Norma Usted la otra vez me agarró con la cartera ¿Por qué no ganó la Montserrat? Le daré las gracias por su invitación, Rafita Pero qué bueno que vino Qué bueno que vino Un aplauso para usted La señora Norma Herrera Bueno, la señora Cuando no ganó Montserrat En la final de la segunda generación de los cantantes Usted como toda abuelita estaba complicada, estaba angustiada Era abargada y con mucha pena Pues ahora estoy muy feliz y muy tranquila Muy bien pues Y le deseo a lo mejor a mi nieta Muy bien, está lista Montserrat Entonces, Montserrat Bustamante Montserrat Bustamante Se presenta para ganar el símbolo rojo Cantando Cabaret ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!